¡Suscríbete al canal! la música móvica y este es el imposible cantando en la América el camino va a seguir es Cali Ventura la sonora Cali Ventura la sonora Cali Ventura Cali Ventura Cali Ventura y también el amor a nuestro licenciito de Santa Cecilia Pásala bonito Cali Ventura la primera y única ocasión y estamos adelante Pásala La hora que ha tenido el mar, tu corazón ha volvido Y voy a mirar tu amor, pero vuelvo a aprender Y ya vi la vida de tu amor, que te quedará junto a ti Y ya vi la vida de tu amor, que no pueda perder Para mí, la vida de tu amor, que te quedará junto a ti Y voy a mirar tu amor, que te quedará junto a ti Y siempre te la jugaré Y ya vi la vida de tu amor, que te quedará junto a ti Y ya vi la vida de tu amor, que te quedará junto a ti Y ya vi la vida de tu amor, que te quedará junto a ti Y ya vi la vida de tu amor, que te quedará junto a ti Que no vuelva a verme La vida es mi vida Que no me trajo a mí Que no me digas tu amor Que no vuelva a verme Para mí la vida es mi vida Que no me trajo a mí La vida es mi vida La vida es mi vida Buenas noches, vamos a ir a dios ¿Qué pasan muchos aplausos! Hoy vamos a iniciar a nuestra Virgencita De Santa Silvia Claro que sí, estamos festejando su día y también honor a todos los músicos de veras muy buena noche a todos y cada uno de ustedes a toda la gente bonita, a toda la gente perciosa de aquí en la ciudad de Teboacán a la sección 131, a todos los músicos de veras un abrazo muy grande para todos y cada uno de ustedes a ver por ahí, ¿a dónde está la gente buena de Teboacán Puebla? levantando la manita, la gente de Teboacán ¿hay o no hay salseros esta noche? ¿hay o no hay salseros, señoras y señores? hoy en esta noche, la tarde con clase, el sexto recente con calle Roctura, la toda hora, guionos de mañana vamos a hablar con calle Roctura ¿hay amor? ¿está lo pronto? yo no sé si tú no me sigo me guiremos siendo profundo yo no sé si después de la mañana vamos a seguir la misma sed ¿para qué pensar y suponer? no preguntes cosas que no sé yo no sé ¿dónde vamos a parar? esto ya la que nos lo dirá ¿para qué curar y prometer? algo que no está en nuestro poder que no se lo dirá pero se lo dirá que no se lo dirá a veces algo que es el tiempo yo no sé mañana yo no sé mañana que estaremos juntos y que acaba elúnún yo no sé si estoy para ti ni si será para mí Que lleguemos al mundo y a todos Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quiero estar aquí Nunca te mandamos al sol Yo quiero dar todo lo que más Con tu primo de la tienda Que nos damos todos en tu vida Todo lo que veas en tu avión Yo no sé mañana, yo no sé mañana Quiero estar aquí Que nos damos todos en tu vida Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé mañana Yo no sé mañana, yo no sé qué Y yo no sé maestra Que nos damos todos en tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!